El código penal de la República Dominicana. Bueno, lo primero es que una comisión relatora, conjuntamente con los diputados y diputadas de la República Dominicana, en 15 días estaremos presentando al Hemiciclo, la Comisión de Justicia, el informe final. Es un proyecto que tiene ya unos cuantos años en el Congreso, pasan los ocho años en el Congreso. Se ha estado trabajando con la participación de todos los sectores y ya finalmente se va a presentar el informe, se va a discutir en el Hemiciclo y en las próximas horas la Comisión de Justicia, a la cual nosotros pertenecemos, está entregándole a cada diputado que así lo solicite por la Secretaría General una copia del trabajo que se ha hecho, tanto del proyecto de ley como del informe que hemos preparado. ¿Qué significa esto? Que cada diputado o diputadas tendrá la oportunidad de leer su proyecto, presentando el informe antes del día de la sesión. Entonces para ese día, los puntos que sean controvertidos se van a discutir. O sea, donde haya controversia se van a discutir. Donde no haya controversia se va a ir leyendo, se va a ir leyendo el informe, se va a ir leyendo el informe y al final cualquier observación de modificación que tenga un diputado con respecto a alguna ponderación, a uno de los articulados, podrá entonces plantearlo en el Hemiciclo. Pero el objetivo es agilizarlo lo más rápido posible para dar una respuesta legislativa al crimen organizado, a la delincuencia en la República Dominicana y sobre todo una respuesta eficiente como lo reclama la ciudadanía para que se haga justicia en cuanto a tipos penales que no están establecidos en el actual Código Penal. Por ejemplo, el sicariato, la figura del feminicidio que se ha establecido ya y es una figura que viene recobrando, que viene tomando fuerza en toda Centroamérica y América Latina. Y situaciones como esta se han contemplado ahí en el Código para ver cómo se contribuye legislativamente a enfrentar ese flagelo que golpea duramente a la sociedad, droga, delincuencia, violencia de género y todo este tipo de situaciones que están dando la República Dominicana.